¿De eso hablamos? Bueno, a ver, las hidroeléctricas. Don César, pues se ve bastante bien trabajando en una producción que... Pues sí, yo siempre estoy bien. Realmente tengo una salud a prueba de todo. Y vamos a tocar madera, ¿eh? Pero muy a gusto con este proyecto, de verdad. Yo me he divertido muchísimo con este personaje de Leopoldo. No creo que yo sea un gran comediante, ni mucho menos, pero un personaje muy diferente a lo que hice anteriormente. Era un reto para mí interpretarlo y no sé. No, pues hasta yo me divierto con dos mujeres. Bueno, ese será tu caso, en el mío no. No, hombre. El personaje, el personaje es el que se divierte. No, yo creo que no se divierte, se la pasa tratando de... Es como un barco que se empieza a hundir y empiezan los huecos y entonces está tratando de abrir, tapar los huecos con él y los dedos se le acaban, ¿no? Así está Leopoldo, a ver que no se le hunda su barco, ¿no? Oye, don César, y un proyecto también especial, digo, por lo que es para el público, para los actores regresar a trabajar, en cierta forma hacer una producción con medidas más difíciles como las sanitarias. Es un gran logro también el hecho de estar en la recta final de este proyecto. Mira, me tocó trabajar desde el comienzo del COVID, de la pandemia. Incluso ya casi terminando la novela, Te doy la vida, tuvimos que parar por la pandemia. Fue una decisión de la empresa. Regresamos para terminar la novela en medio de la pandemia. Creo que estaba peor la situación. No he parado de trabajar, hice la novela con el señor Osorio, hice esta novela de nuevo con Lucero, que ya estaba planificada desde entonces. Entonces, mira, me ha tocado trabajar en medio de la pandemia y aquí estamos. Realmente los casos que se han dado han sido contados. Televisa ha tenido una política de cuidado y de protección de todo el personal muy grande, tanto de actores como de técnicos. Eso ha sido fundamental para llegar a este punto, ¿no? Y cumpliendo un año más de vida, don José. Y cumpliendo un año más, sí. Y tuve el gusto, realmente la sorpresa maravillosa de que me trajeran a mis nietos. Entonces, los tengo aquí, me pasé un día maravilloso con ellos y muy feliz, muy feliz de verdad de tenerlos. Por la pandemia, hacía más de un año que no los veía. Bastante bien, decimos, ¿qué se toma para conservarse también los nietos? Yo nada me tomo, para nada. Muchas gracias, muchas gracias por el piropo, pero me están sacando los colores. ¿Qué te pide a la vida este nuevo año? Pues trabajo. Siempre pido trabajo. Me encanta lo que hago, que sean proyectos interesantes. Ya hay cosas ahí entre manos, vamos a ver. Se van a definir en estos próximos días, pero trabajar, trabajar, me encanta trabajar y siempre tengo, quiero hacer cosas y cosas diferentes a las que hago. Señor, ¿y cómo recibió a sus nietos? ¿Cómo fue ese momento? Porque seguramente usted se levantó sabiendo que era el cumpleaños, pero llegar, ver esto y de repente que lo sorprendieran en medio de las grabaciones. No, no estaba grabando, precisamente descansé y eso fue ayer, mi cumpleaños realmente. Y bueno, llegaron el día anterior por la tarde-noche, entonces la alegría de tenerlos aquí conmigo es algo maravilloso. Y de verdad, ayer nos fuimos a comer juntos y la pasamos de vino, el más chiquito, tiene tres años. Y ya me conocía de los teléfonos, FaceTime, ese tipo de conexiones, y la voz, pero se la pasó ahí encima de mí toda la tarde, yo disfrutándolo mucho. ¿Tienes redes sociales, señor César? Por favor, temo mucho que alguien salga engañado con eso, pensando que soy yo. Mucho cuidado con eso, de verdad, no tengo ninguna red social. Hasta hace poco me enteré que WhatsApp era una red social. Con eso les digo todo. ¿No le gusta, no le llama la atención? ¿Prefiere la antigüita mejor marcar el teléfono? Mira, mira, ya no se marca el teléfono, ya uno lo busca, o habla el teléfono y el teléfono le responde. Ya es un mundo muy diferente, ¿no? Pero de verdad, no soy un hombre de redes sociales, de estar ventilando cada segundo de mi vida. No, de verdad que no, eso no está en mí. He cuidado siempre mi privacidad, a mi familia. Entonces, para mí eso es sagrado. No puedo estar, ya bastante con lo expuesto que está uno en la calle. Y te toman fotos o te toman videos. Y bueno, es inevitable, ¿no? Uno puede decir uno que no, pero de verdad, yo prefiero mantenerme en cierto anonimato, cierta privacidad al máximo. Oiga, don César, sigue siendo usted un hombre muy atractivo en la calle. No me lo diga mucho que me lo voy a creer, ¿eh? No, es que sí lo es. Caramba. Qué de buenos bigotes, señor. ¿Eh? Cuando le dicen piropos, se sonroja, le da pena. No, yo sí me sonrojo, miren, no me estoy sonrojando ahora. Es el maquillaje, el maquillaje, el maquillaje, el maquillaje. Ah, con el maquillaje no se ve. Que además ha considerado todavía como uno de los grandes galanes de las telenovelas. Muchas gracias. Mira, acabo de cumplir 62 años, así que maravilloso. Y de verdad me siento muy bien, lleno de vida, lleno de energía, con muchas ganas de hacer cosas diferentes. Nunca me imaginé llegar a esta edad, de verdad. Uno cuando es joven mira a los mayores de 60 como algo muy distante, ¿no? Y digo, caramba, ya tengo 62. Bueno, bendito sea. ¿Y tú algún pacto como Dorian Gray? No, no tengo el cuadro. Perfecto. No, para nada. Muchas gracias, muchas gracias. Este año que ha sido tan difícil, ¿usted qué le da gracias a la vida? Pues le doy gracias a la vida, le doy gracias a mi familia, de la que he tenido un apoyo maravilloso, incondicional, a mi esposa. Le doy gracias a mis hijos, yo creo que ha sido un año duro. No he podido ver a mi madre, espero que eso se solucione pronto. Y no había podido ver a mis nietos. Bueno, nos estamos reencontrando muchos en estos tiempos, ¿no? Estamos regresando a la normalidad y es algo maravilloso. Pero, de verdad, yo le doy gracias a la vida que me permitió seguir trabajando. Siempre me da buenas oportunidades, siempre me propone proyectos interesantes, retos en mi carrera y eso me encanta. Nunca me van a ver haciendo lo mismo, siempre trato de que sea algo completamente opuesto a lo anterior. Entonces, la verdad que tengo que dar gracias al cielo y a la vida y al público también, que me recibe en sus casas con tanto amor, con tanto cariño, con tanto respeto. Y donde quiera que voy, así es siempre. Gracias. Muchas gracias, don César. Felicidades. Gracias.